Tranquila, tranquila, no pasa nada, a ver cómo Fuimos a dedo, fuimos a dedo y volvimos a dedo Trabamos un mes de ir y un mes de volver y un mes que trabajamos allá Y en última, siempre lo que te deja es siempre una inmensa enseñanza Porque la gente, el 95% de la gente es que te vuela, que te recibe, que te espera Que quiere hablar con vos, que le interesa lo que vos estás contando Que te abre el corazón, te regala lo que no tiene Bueno, a nosotros fue una lindísima experiencia de confiar en la providencia De ver la bondad de la gente ¿Tuvieron en algún momento miedo? Sí, muy poquito Fue una vez que dormimos en una terminal de trenes media rara Había mucho movimiento que te daba cuenta de droga Dormimos con un ojo medio abierto y otro medio cerrado Porque veías el movimiento, pero fue muy poco Solamente sabés que nos tocó dormir en la estación de tren Dormimos con un ojo medio abierto y otro medio abierto y otro medio abierto ¿Tuvieron en la frontera del Estado de México? No Llegamos a la frontera sur de México Las fronteras que unen Guatemala con México Después fuimos a México un poquito más del centro Hasta el DF que es la capital Hasta el Distrito Federal Y de ahí volvimos para Argentina ¿Cómo se enteraron sobre la organización? ¿Cómo nos enteramos sobre? ¿Migración? Bueno, basta con que lea los diarios, ¿no? Como que la migración es un tema que pasa a ver En Argentina nosotros recibimos migración de Paraguay, de Bolivia, de Chile La migración es un tema de la realidad Hoy por hoy es una de las prioridades que la orden franciscana toma como de los pueblos desplazados Fíjense, hoy que está pasando fuerte en el mundo Estamos todos muy preocupados ¿Qué está pasando? En el Amazonas En el Amazonas, en los incendios del Amazonas Eso hace que muchas poblaciones que están cercanas a las ciudadanas más Tengan que dejar todo eso Se trasladan por el desastre natural Por la catástrofe Bueno, muchas poblaciones están en movimiento Por injusticia, por pobreza, por violencia La mayoría de la gente que se va a Estados Unidos Que son de Centroamérica Se va por dos razones Uno, la extrema pobreza Dos, la extrema violencia Son las dos razones que hacen que la gente deje a su familia Yo he visto chicas de 13, 14 años Que la mamá le dijo Hijo, yo ya no te puedo dar nada Vete Y la niña agarró su mochila Y emprendió el viaje a Estados Unidos Que son más de 4.000 kilómetros Que vos haces solo Donde está el narcotráfico Donde está la venta de personas Está el crimen organizado Que rapta chicos y chicas Para vender los órganos Para ser los esclavos De trabajar en las plantas de drogas En los campos de cosecha de droga Para la constitución masculino-femenina Para la venta de bebés Es muy difícil De atravesar en la vida ¿Dudamos mucho en pensar viajar? O sea, en viajar a la noche ¿En hacerlo? No, para nada Nada No dudamos mucho No dudamos nada Lo quería... Venía... Hace tiempo que lo queríamos hacer Y se nos hacía difícil Encontrar tres meses Que todos... Yo estoy a cargo de esta escuela Y estoy a cargo de una escuela Cada 20 cuadras Era muy difícil encontrar Tres meses Que pudiera salir de la escuela Sobre todo diciembre Que están todos los casos La evaluación Llegar a fin de febrero ¿No? Bueno, pero... ¿En qué me puedo? ¿En qué me puedo? A ver, fuimos diciembre En enero y febrero En enero trabajamos en las 72 Diciembre y febrero En el día jamás Si, estuvimos dos días Realmente Es una experiencia muy difícil Muy difícil Porque... Porque estás así A ver Cuando nosotros estábamos En la casa de gigantes Llegaba un momento Que lo que hablábamos con la gente Era darle consejos de supervivencia Porque tenés que, por ejemplo Las madres estaban con sus hijos Están en el techo La madre se duerme Y el tren hace este movimiento Bógicamente ¿No? Entonces, la madre se duerme Y el chiquito que está ahí Se cae Y cae abajo en el pie Por eso Entonces, cómo siempre dormir te atado Cómo dormir te atado No es romántico Muy bien Por eso la vecina no parece que iba con un panado Con una res Sí, no te ha apretado No te ha apretado Porque no es que van así Porque llegan que van sentados arriba Y sobre todo Pero la vecina Porque se entra Se come para el sonro Nunca pasamos hambre Nunca pasamos hambre Nunca dejamos de dormir Como usted dice Yo, a cada dos días Me he acompañado También en alguna lucha La gente es muy generosa ¿Conocí a la gente que fue robada o atacada? Sí, conocí Conocí mucha gente Conocí chicas que fueron violadas En el camino Que fueron maltratadas Muchísimas familias que fueron maltratadas Muchísima gente que fueron golpeadas Gente que recibió golpes de machete Entonces, nos atendíamos en cortaduras O al hospital La gente La gente Mexicana Que con el inmigrante Que está entrando Es muy hospitalaria Pero los bandas De los que han realizado Saben que vos venís Escapándote Que nadie va a cuidarte Nadie va a hablar por vos Son Los perfectos Para ser robados Para ser golpeados Para ser secuestrados Sí A ver Si vos me decís Si yo Estoy contento Pero lo decimos Muy contento Satisfecho no Porque lo que vimos Fue muy Muy terrible Lo que compartimos Fue muy doloroso ¿No? Entonces Es difícil Lo que una vacía ¿No? Entonces no hay que Quedar satisfecho Yo estuve muy contento Haber compartido Una de las cosas Que nos impresionó mucho Es que la gente Es muy pobre Muy sufrida Pero todas Muy creyente Todas tienen una inmensa confianza En Dios Que Dios nos protege Que Dios nos acompaña Que Dios nos busca Que Dios nos cuida ¿Qué es lo que más Dijo a la gente? Sí Compartir con la gente Haber experimentado Si querés Gente En situación De extrema Extrema vulnerabilidad De extrema vulnerabilidad Que la subes Con mucha capacidad De luchar de mis vínculos Relaciones De compartir ¿A qué edad deciste De decir Ser vacilado? Uh Cambiamos de México A... Está bien Está bien No tengo problema A los 22 años Yo estudiaba vacía Antes de entrar a la obra En la Universidad De Buenos Aires En la U4 De abogacía Después me di cuenta Que no había ningún abogado En el cielo Entonces dije Que son dos tramos No mentiras Mi familia es abogada Pero entonces ahí después Tuve la suerte De conocer A CIS Y Conociendo a CIS Comencé A preguntar Que era lo que quería Y ahí a los 23 años A los 23 años Y hoy tengo 62 Si te haces la cuenta ¿Cuántos hay que tener? La segunda pregunta Dale ¿De dónde dormían? ¿Dónde nos daba la gente? A veces en parroquia A veces en condenas mexicanas A veces en casa de la gente A veces en el siguiente tren Una gran alegría Y a su vez Un gran dolor Porque vos Escuchás y conocés Cosas muy terroristas ¿Ustedes se animan? ¿No les cuento Dos o tres casas Son muy difíciles Pero no son de peligro Son de peligro Son de peligro De cosas que Vos escuchaste a la gente Que es muy doloroso Ahora te cuento Las dos ¿Estás con las dos preguntas juntas? ¿Pediando? ¿Te pediste ayudar a alguien Porque te tuvo miedo Porque vosotros No No No, estábamos Nosotros estábamos Es que yo Espray La gente Conoce mucho A los franciscanos En todo Centro de América En todo México Los franciscanos No se olviden Que llegan Con el segundo viaje De Colombia En 1493 Llegan los primeros franciscanos A América Entonces Somos tan conocidos Como los Sí Tenía ganas de vivir una vida Que fuera muy feliz Que la disfrutara mucho Y no hay cosa más No se disfruta más Que cuando uno se pone En servicio De otro Y se pone a saber Bien al otro Es el que más Alegir Cuando te pones al servicio En los otros Su corazón Se sienta en el bien Y hay mucha gente Que tiene auto Casa Viajes Y todo Y no es feliz Y yo Con esto De poder Ponerte al servicio De otro Encontré Mucha felicidad Yo volvería A sufrir A tener la vida Sí Con un poquito de miedo Pero sí Entrevistaron Entrevistaron A los profesores ¿Qué decían? Cuando la gente llegaba Nosotros lo que hacíamos Era entrevistarlos Y tomarles todos los datos Sacarle fotos ¿Por qué? Porque la gente Es como Es un LN Es un desconocido Y cuando vos le sacas una foto Le tomas el nombre Y hace su historia Deja de ser Un desconocido Deja de ser Un anónimo Un LN Y vos ¿Qué es lo que pasa? A ver De 100 personas Que entran a México Para ir a Estados Unidos Solo cruzan A la frontera 15 30 se quedan Trabajando En Estados En México O sea El 15% Llega A Estados Unidos El 30% Se queda En México Trabajando Y el 55% Desaparece Muere O regresa Sin saber Sin tener datos De su regreso ¿No? Entonces Cuando vos escribís La historia Le permite Por ejemplo Vos te fuiste Como migrante Entonces tu mamá El día de mañana Dice ¿Cómo es tu nombre? Gino Tu mamá Dice Che no sé nada De Gino Hace como un mes Que no lo me hace Gino No me manda Un mensajito Hace 3 meses Que no me manda Y no sé 5 meses Bueno Voy a buscarlo ¿Y por dónde Lo busco? Entonces Todas las organizaciones De la iglesia En todo El gran trayecto De México Hacemos esto Registramos Entonces Esto me permite saber Que la persona Entró por acá Se subió al tren Y bajó Llegó a este otro refugio Que la volvieron a registrar Y después Fue a este otro refugio Que la volvieron a registrar Y después En el otro Desapareció Entonces Sé que se perdió En el camino Acá O sé que llegó A las fronteras O sé El gran drama Es que como vos sos ilegal No tenés documento No tenés permiso De viaje Nadie sabe Cómo estoy viajando Y es fácil Que desaparezca Si te mueres Sí Porque en el tiempo Eran muy peligrosos Muchísimo Muchísimo Y te da una bronca Es muchísimo Algunos Les da miedo Y se le han disfrazado Los sextos ¿Verdad? Les cuento un solo caso Les pongo Tres minutos de película Siete minutos de película Y hacemos una segunda ronda De preguntas ¿Piensas? ¿Sí? Les cuento un caso Que es verdad Nosotros cuando la gente llega Esto que les decía La registramos ¿No? 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 Te sentás Y empezás a hablar Con la gente Le pedís Bueno su nombre Su apellido De qué pueblo es De qué ciudad es Por qué viene Por qué viaja Etcétera Vino una señora Vino una señora Que yo estaba hablando con ella Y entonces le digo Por favor ¿Cuál es su nombre? Y entonces ella Como con mucho miedo Dice No, no, no Mi nombre No, no, no Mi nombre No, no, no Yo no le voy a dar mi nombre Entonces bueno Nosotros teníamos Que tomar el nombre Y la foto Dice Bueno que te va a tomar una foto No, no, no La foto no quiero que la tome No, no No La mujer tenía mucho miedo Mucho miedo Entonces Bueno Yo seguí hablando con ella Hablamos como una hora Con ella Y me cuenta Cuál fue la situación Ella Vivía con su hermano Y su papá Y sus hijos En un pueblito muy chiquito De Honduras Y su hermano Vio Como un pandillero Mató a un policía Su hermano vio Que un pandillero Mató al policía Entonces El hermano Que era gente honesta Fue Hasta Fue A la comisaría Y le dijo Yo sé Quién fue el que mató Al policía Y entonces Hace la declaración Para 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 que pongan preso Al pandillero A las Dos horas Cae toda la pandilla A la casa De que están Los reúnen Así en el patio Todos alrededor Estaba el papá El hermano El otro hermano Los hijos Ella Pone Al papá ¿Él es tu papá? Sí Bum bum ¿Él es tu hermano? Sí Bum bum ¿Él es tu Él es uno de tus hijos? Sí Ella se desespera Para que no lo maten Entonces No lo matan a los hijos Pero ¿qué es lo que hacen? Se la agarran La miran Violan A sus dos hijos Y les dicen Tienes 24 horas Para desaparecer De este lugar O si no Te matamos A vosotros Ella estaba Tan aterrorizada Y esto es verdad La contó La contó Destruida Estaba tan aterrorizada De pensar Que la pandilla La estuviera Seguida Por el camino Que la miran Que no se atrevía Ni a dar el nombre Ni a permitir Que les saquen Unas cosas Por miedo A que la pandilla La estuviera buscando Hay dos motivos Por los cuales La gente Deja a su país Extrema moreza O extrema violencia Esta mujer Se llamaba Guadalupe Deja a su país Por extrema violencia Y violencia real Por su padre Mataron a su padre Mataron a su hermano Destruyen a sus hijos Por esto Deja El país Y la persona Si no Porque no tiene que formar No hay cosechas No hay trabajos ¿Qué hacemos? ¿Miramos tres minutos De película? ¿O? ¿Miramos? Igual si ustedes Caminan algo De él Y todo esto ¿Estas this Un saludo? Subtitulado